Puedes mirar hacia atrás Solo una vez, nada más Hoy es tiempo de crecer Para aprender hay que hacer En ti está el poder De todo hacer renacer Hoy tus manos son tu voz El futuro parte hoy Ven a ver cómo es Todo nuevo El mañana de ayer Es hoy Dejaste atrás Lo demás Para lograr algo más Liberaste el ayer Eres libre Otra vez Todas las cadenas Hoy se sueltan Ahora las ideas Vuelan Junto a ti Vienen los tiempos Nuevos Vamos a construir Tiempos Vuelos